Los días previos a esto, cuando hablábamos de cómo va a ser, estaba en esto de cerrar ciclos, de comenzar ciclos, y nosotros estamos cerrando cada uno su momento, pero empezando algo nuevo. Bueno, ¿cómo se prepara el cerebro? ¿Cómo nos preparamos emocionalmente para cosas así? Sí, justamente eso quería como recalcar, especialmente para ustedes, pero para cualquier persona que de golpe tiene como una nueva actividad o un proyecto que incluso puede ser algo muy lindo, que entusiasme, que guste, que impulse, pero eso no quita de que tenemos que hacer un duelo por lo anterior. Se tiene que duelar, sí o sí. Se tiene que duelar, sí o sí. Esa es la manera. ¿Qué duelar, licenciada? Es darle un espacio a toda emoción que aparezca por lo anterior. Es darle como voz a lo que siento, porque a veces uno empieza a sentirse como raro, una penita y dice, no, bueno, pero lo que viene es mejor, pero esto va a ser buenísimo, sintiendo que esa es la energía que tenemos que tener, que en un punto es real, pero antes de tener esa energía totalmente disponible, tenemos que darle un espacio también a lo anterior, a lo que ya no es, a lo que no va a ser de esa manera. Cuando hablábamos en la previa, vos nos decías que es muy lindo el programa, son fantásticos, la verdad, lo mejor que vi en Canal 4 y todas esas cosas lindas, pero independientemente de eso, Carmen, nos decías, es lógico tener miedo y que es recontraválido y necesario. ¿Por qué? Porque eso nos prepara para lo que va a venir, ¿sí? El miedo es como la función que tiene es decirnos, a ver, fíjense los recursos que tienen, ¿sí? Cuando yo tengo mucho miedo, seguramente necesito muchos más recursos. Cuando el miedo es más chiquito, probablemente tengo algún recurso que puedo usar y puedo poner en juego. Además, eso también habla del compromiso con el que me estoy enfrentando a esta nueva situación, ¿sí? Si yo tengo miedo, tengo nervios, quiere decir que quiero hacerlo bien, que es importante para mí. Entonces, también tengo que darle un espacio.